Lo importante es invertir. Llaves de pie. No tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. No siempre separaría la parte dura, la separaría de la proyección. La proyección la separaría del suelo. El suelo, arriba abajo, separaría a la espalda. Y luego, fuera de todo eso, es un punto totalmente diferente. Es muy importante que sepáis esto. Las llaves de pie. Son muy peligrosas porque flexionan antes de sentir dolor. Una de brazos, está haciendo una palanca, duele, 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 pam, flexiona. Si empieza a dolerte, tú ya paras la pelea. Con la tasa y tensión, siente dolor antes de que se lesione. Siente dolor antes de que se lesione. Las cajas de piernas lesionan y luego duele, 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 duele. Por desgaste. Un brazo, duele, duele, duele y lesiona al final. Las cajas de piernas lesionan y luego duele, duele, duele. Mílima, media, alta. Y luego, ¿qué os digo? Si notáis la tensión, la tensión de la llave, por favor, palmead. No os peguéis que os hagan daño. O cajaréis una micro rotura y luego tenéis inflamación, dolor, tener la pierna ya si él tiene cojo. Eso es lo que menos puede pasar. Lo que más es que rompan los ligamentos de la rodilla o del tobillo. ¿Vale? Como un desgarro muscular en el coqueo. Cuidadín. ¿De acuerdo? Muy importante. No las cortes. No tenéis la tensión. No te voy a borrar la rodilla. Panead. No tengas el dolor. Es importante. Cuando duele, habéis hecho tarde ya. ¿Vale? 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 Vuelta abajo. No.